Un sujeto que desde su predio apuntaba con un rifle a los elementos de la policía estatal que realizaban su patrullaje por la colonia Zamulén Campeche, al descubrimiento de un negocio clandestino de tráfico de especies marinas en veda como lo es el pepino de mar. Alrededor de las 14.20 horas del viernes, en el domicilio ubicado en la calle 13 entre 8 y 10, elementos de la policía estatal preventiva aseguraron al sujeto a FPV de 30 años de edad por amenazar a los uniformados con un rifle de copitas. Al proceder al aseguramiento del sujeto, se percataron que en el interior del predio había una decena de bolsas y al revisar hallaron pepino de mar y siete cajas de plástico con el mismo equinodermo, un contenedor de regular tamaño con ejemplares de la misma especie y otro con pulpo, ambas especies en veda. El sujeto y el producto detectado fueron puestos a disposición de las autoridades federales para el deslinde de responsabilidades. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.